Un favor, nadie le hemos pedido, ¿sabes qué? Tráiganos una botella de vino para celebrar, ¿no señores? Hoy hemos querido pasar desapercibidos, como gente de red global. Y gracias al restaurante Nano, hemos estado muy contentos de recibir este inmenso almuerzo. Gracias a Vinos y Piscos Vicente, muchas gracias, realmente, no lo hemos tomado todavía, todavía está por llegar, pero realmente, ya está, perfecto. Ya la gente de producción está un poquito avanzada, pero realmente muchas gracias a Piscos y Vinos Vicente. A la señora Carmela Polalla, muchas gracias realmente por el saludo que nos ha brindado Vía Telefónica. Realmente gracias a su familia, que la conocemos desde muchos años, a la gente de Santa Rosa, que hoy día nos ha agradecido por pasar este curso, y para nosotros ha sido una obligación. Y realmente a veces nosotros nos aventuramos, y a veces Gerencia no sabe lo que pasamos, y nosotros nos aventuramos en lo que significa el curso, y hoy día lo hemos hecho realidad. Ya, el día lunes lo pasamos con todo el agrado del mundo. Gracias, gracias a los profesores de José María de Guren. Gracias a la familia Sandoval de Imperial. Gracias a la familia Quintanilla de San Luis. Gracias a la gente de Nuevo Imperial, que siempre nos ve. Gracias a la señora Jackie. Gracias a nuestro amigo, que de nuevo... Perfecto, perfecto. Vamos a darle con la Secretaría del Sindicato de Trabajadores Municipales. Buenas noches, adelante. Vamos a darle con la Secretaría del Sindicato de Trabajadores.